Hay muchas razones Hay muchas razones Tanto que no sabemos cuál es el comienzo Las paredes están hablando Hay muchas razones Hay muchas razones Las calles tienen color Las calles están gritando Cansadas de tanto dolor Detrás de las caras Los bailes y los besos Las sonrisas y los abrazos Hay lágrimas y sufrimientos Por los desaparecidos Las mujeres y los niños Los cuerpos han encontrado Siendo falsos positivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchas razones Nada nos da dentro Hay muchas razones Hay muchas razones Esto es para nosotros Esto es para todos Es el tiempo de todos Esto es para nosotros Juntos lucharemos ¡Viva el Fuego Nacional! ¡Viva el Fuego Nacional! ¡Viva el Fuego Nacional! ¡Viva el Fuego Nacional! ¡Que viva el Fuego Nacional! ¡Viva 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 el Fuego Nacional!